qué tal amigos una vez más aquí en su canal de china para ti ahora subimos este vídeo para que puedan ver la variedad de luces que tenemos las tenemos disponibles en luces de 100 140 200 luces 300 400 luces 500 600 y 700 luces manejamos colores como mix que es azul con blanco la color blanco cálida morada multicolor azul todas ellas son musicales el control se controla intermitente y también la música veamos todas son de cable transparente manejan fusible en el contacto para evitar cualquier corte de energía o cualquier accidente también manejamos estrellas las puntas de los árboles en color blanca multicolor cálida y la cascada de 320 luces todos son con focos led manejamos también las mangueras las mangueras de 10 metros las tenemos disponible en color rojo azul verde cálido y multicolor recuerda que realizamos envíos a cualquier parte de la república vía fedex o vía dhl si tienes alguna duda contáctanos en la cajita de comentarios además síganos en nuestras redes sociales en facebook como de china para ti y en youtube como de china para ti y recuerda que tu canal de china para ti solamente trae los mejores productos al mejor precio adiós 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 ¡Gracias!